Este programa tiene enlace mundial a través de nuestra página en internet www.tolimafm.com Ustedes pueden captar nuestra señal igualmente en los dispositivos móviles a través de TuneIn Radio Pero también estamos en Twitter en arroba Tolima Estéreo y en Facebook en Tolima Estéreo 92.3 FM Somos Rodolfo Enrique Rojas y Gustavo Torres Rueda de la ATL y Aso Prensa Con muchísimo gusto les presentamos nuestro tablero de noticias Alcalde Luis H. compareció ante la Procuraduría por Viviendas del Tejar Gremios Económicos del Tolima piden al gobierno declarar la emergencia agropecuaria Comunidad saqueó camión accidentado en la variante esta mañana Brote del Ébola, emergencia de salud pública mundial, decreta la Organización Mundial de la Salud Juanes no viene a Ibagué por críticas en redes sociales Federación define plazo para decisión sobre continuidad de Peckerman en la selección Cierran la calle 13 entre segunda y tercera para recuperación de la malla vial Sin mucha bulla, James Rodríguez ya tiene su botín de oro Si fuera otro jugador de otra condición, la alaraca que habrían hecho sería realmente grande Pero así somos aquí, calmados, sobrios, tranquilos Les diremos las 10 cosas que llamaron la atención de la posesión presidencial Variedad de eventos deportivos tendrá Ibagué el próximo domingo Pendientes de los cierres de vías Estas y otras importantes informaciones Así como las inquietudes ciudadanas En el curso de la presente emisión de las 12 de las 12 Bienvenidos ¡Adiós! ¡Adiós!